¿Has soñado alguna vez que en una misma web conozcas Breweries, puedas comprar sus cervezas y tengas acceso online a formación para hacer cerveza? Este es tu sitio, muy pronto, en nuestra web. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Esto es The Brewer Factory y queremos enseñarte cómo funciona el mundo craft beer. Muy buenos días, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este primer capítulo de la segunda temporada de Brewer Factory. Y a mi lado, como siempre, como en la anterior, Alfred, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Manu. ¿Has visto la nueva entrada? ¿Te ha gustado? Me ha gustado. Es un poco así rompedora. Hemos cambiado musiquita y todo. Hemos cambiado un poquito de todo para que sea más divertido y sea algo novedoso, ¿no? Exacto. Bueno, ¿qué te parece un poco el planteamiento que hemos hecho en plan reestructuración desde la música? Bueno, un poco los cimientos serán los mismos, ¿no? Los día a día serán un poco el lunes marketing y las noticias y el evento, el martes será el país, el miércoles las entrevistas, el jueves el día de y el viernes la maquinaria, ¿no? Correcto. Pero con el toque de que habrá muchas más entrevistas, mucha más participación de gente del sector y será un poco más activo, ¿no? Digamos. Así es. Y muchas más sorpresas que iremos saliendo poco a poco. Bueno, hoy tenemos una aquí encubierta, que ahora la verás. Sí, ya veremos. Pero ya dijimos que poco a poco iríamos poniendo las sorpresas para que fuera un poco más divertido y gustara, bueno, escuchar aún más nuestros públicos. Bueno, hoy un podcast ha sido un poco de rodaje, ¿no? Para ir cogiendo forma después de las vacaciones. Exacto. Aquellos Brewers que, a su vez, también llevan las redes sociales y que necesitan un empujón para saber planificar un poco el día, ¿no? Exacto. Hemos visto muchos mails vuestros diciendo que, bueno, a ver si podríamos decir alguna aplicación en el día del marketing, ¿no? Para gestionar, bueno, el tiempo y demás. Y hemos hecho eso, justamente. Hemos buscado unas aplicaciones para que podáis vosotros gestionar bien vuestro tiempo, gestionar vuestros proyectos y demás cosas que, bueno, que os hacen falta, ¿no? Así es. La primera aplicación que tendríamos sería Wunderlist, ¿eh? Sí, Wunderlist, ¿vale? Que es una especie de agenda virtual y es una de las más utilizadas por estudiantes y trabajadores, ¿vale? Ya que dentro tiene aplicaciones de otro tipo que son también más eficientes, ¿no? Vale. Que te permite, por ejemplo, crear listas de tareas, añadir notas rápidas con comentarios útiles a modo recordatorio. Perfecto. Pero es que, además, Alfred, es realmente útil para planificar el trabajo de cara a un gran proyecto o también a trabajos que impliquen, pues, múltiples tareas, ¿no? Sí. Sobre todo aquí es perfecto para una Brewery porque, oye, tengo que echar el agua a hervir, tengo que no sé qué, tengo que no sé cuántos, tengo que llevar las redes sociales, llevar cinco pedidos a no sé dónde. Al final, te concentras muy bien las múltiples tareas que tienes e incluso te permite compartir estas listas con otros miembros de la Brewery. Perfecto. Eso es genial. Porque imaginaos que tenéis un proyecto entre manos bastante grande y necesitáis un orden estricto para avanzar, ¿no? Y sois muchos en el proyecto y es bueno que vayáis sabiendo cada uno qué es lo que hace, ¿no? Y todo en multitud, ¿no? Pero espérate, porque si, a ver, si no lo que habíamos acabado de redondear, te permite también hacer presentaciones y exportar los archivos en formato PDF para poder difundirlo. Es decir, que quiero hacer una nota de prensa conforme saca una nueva birra, la hago desde la aplicación y desde ahí la exporto y la mando. Incluso la gente puede verla si está bien o no está bien y luego sacar una conclusión de todo. Exacto, que un cliente me pide una descripción de una cerveza, se la redacto y se la mando, ¿sabes? Vale, perfecto. Una muy buena aplicación esta, ¿eh? Yo creo que sí, completita. ¿Vamos por la siguiente? Sí. Y luego diremos cuál es la que utilizamos nosotros. Vale, vale, genial, perfecto. La siguiente es Do It. Exacto. Do It, no sé si conocéis la frase, pero es que no dejéis para mañana lo que podéis hacer hoy, ¿vale? La dicha, ¿eh? Esa dicha tan buena. Exacto. Entonces, es la premisa fundamental que hay detrás de esta app, ¿no? Con lo que no solo se puede organizar el trabajo de hoy, sino también el de mañana y, por tanto, saber cuándo puedes adelantar una tarea y cuándo debes dejarla para otro día porque no puedes completarla. Perfecto. O sea, es ir priorizando las tareas y ir haciendo poco a poco hasta llegar a la meta, ¿no? Exacto, así es. Entonces, puedes actualizarla marcando las tareas realizadas y así siempre verás únicamente las que tienes pendiente. Perfecto, eso es genial. La siguiente aplicación es ni más ni menos que Trello. Que es la que utilizamos nosotros. Perfecto. Iba a decirlo al final, pero lo has hecho ahora. Muy bien. Exacto. Entonces, es muy fácil de utilizar, es muy intuitiva, funciona por tarjetas y dentro de estas tarjetas varias notas. Claro, columnas y... Exacto. Entonces, es como un tabloide en el que tú vas poniendo tus inquietudes o tus tareas a realizar. Por ejemplo, dentro de una Briweary podría haber una que era producción y dentro de producción poner mininotas acerca de las producciones que tienes que realizar. Con checklist. Exacto, con checklist, le puedes introducir fotos, le puedes introducir archivos, contactos. O sea, es una herramienta que ni nosotros utilizamos al 100% lo que se puede llegar a hacer, pero que es súper intuitiva, muy positiva, ¿vale? Y perfecta para realizar un proyecto. Sí, la verdad que te lo deja todo muy ordenado por columnas, te lo puedes dividir como... Creo que podríamos preparar un día un podcast y hablar solo de Trello, cómo aplicar Trello en el día a día de... Vale, pues mira, me lo apunto y lo aplicamos para otra semana de Briweary Factory, ¿vale? Y también decir a nuestros oyentes que esto sigue igual que en la temporada pasada. Oye, nosotros estamos hablando de Trello, pero si vosotros habéis probado otras aplicaciones y os ha funcionado, pues tan solo tenéis que mandarnos un correo a info arroba de Briweary Factory punto com, ¿eh? Todo sigue igual. Y ahí recibiremos vuestra nota e incluso pues la podemos compartir con los demás oyentes. Bueno, como van siendo normalmente los oyentes que se portan bien... Sí, pero como hay gente que ha empezado a escuchar ahora, pues para que lo sepan. Perfecto. Nos vais portando bien, nos mandáis vuestros mails con vuestras dudas. Nosotros intentamos resolverlas al máximo posible y, bueno, inquietudes que queréis que saquemos en el podcast. Más de una vez hemos hecho algún podcast con dudas que habéis tenido en multitud, ¿no? Y pues hemos podido hacer un podcast, ¿no? Así es, tan rollas con una persiana, pero sí. Vale, perfecto. Vamos con la siguiente. La siguiente será... Moleskine Time Page, ¿vale? Con esta aplicación no solo podrás apuntar tus tareas pendientes, sino que también las reuniones y eventos a los que debas asistir, ¿vale? Y cuando dicen debas es, pues, por ejemplo, comer con no sé quién, cenar con no sé cuántos, que no te apetece, pero que debes hacerlo, ¿vale? Con toda esta información que hace la app, te genera un plan de trabajo detallado para toda la semana y, además, te brinda la información del tráfico cuando necesitas trasladarte a un sitio, ¿vale? Perfecto. Es decir, si tengo la reunión con The Brewer Factory a las 4 y me pongo una alarma a las 3 de que tengo que salir de casa, cuando suene la alarma te dirá cuánto tardas en llegar a la de Brewer Factory. Toma, eso es muy bueno, ¿eh? Sí, esto también lo hace Google y esta aplicación, pues, supongo que debe trabajar con algún... Sistema parecido, ¿no? Con algún sistema parecido. Esto es perfecto, pues, a lo mejor para Breweries que hacen ellos mismos el transporte de los pedidos para saber cuánto tardan en llegar a los diferentes bares. Y cuando haces reuniones y demás, pues, también es muy bien y quieres agotarlo todo genial, ¿no? Exacto. Ahora sí, vamos con la última, ¿no, Manu? Sí, la última es Some To Do, ¿vale? Vale. Y Some To Do te permite organizar el trabajo, pero también tu vida, ¿vale? ¿Cómo hace esto? Pues, lo divide en carpetas todas las tareas que debes realizar, ¿vale? Entonces, puedes hacer una carpeta de objetivos personales, otra de trabajo urgente y otra con el proyecto que te traes entre manos, ¿vale? Vale. Y dentro de cada una de estas carpetas, hacer una lista de tareas por cumplir. ¿Cómo? Esto, la que escuche el papa, me va a decir que todo lo que tengo que coger en la vida, me lo haga en una lista de estas. Tienes que cogerla esta, ¿no? Bueno, hemos visto que todas en común tienen la organización, las carpetas, organizadlo todo, pues, para que sea mucho más fácil vuestro día a día, sea mucho más fácil vuestro momento de trabajo y vuestra vida, si es que en algún caso, pues, necesario, ¿no? Exacto. Y hemos pensado que era un podcast, pues, mira, así, un poco light para volver de vacaciones, ¿eh? Que muchos volvéis desordenados o simplemente desubicados porque estabais hasta ahora en la playita y ahora ya estáis en la Brewery produciendo. Exacto. Así que, centraros, organizaros, os recomendamos encarecidamente Trello, aunque el resto también, pues, si las hemos dicho, será por algo. Así que, bueno, a vuestro juicio y a empezar, que esto no ha hecho nada más que arrancar, ¿vale? Ahora sí quedamos con la novedad, ¿no? Con la novedad, con las primeras empresas, ¿lo dices tú? Bueno, dilo tú, dilo tú. Bueno, pues, damos paso a nuestro reportero enviado especial, Carlitos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, chicos. Muchas gracias. Yo me voy a encargar de poner al día a los oyentes en cuanto a las noticias nacionales e internacionales semana tras semana. Así que, dicho esto, vamos allá, con la primera noticia. Tras aprobación de venta de alcohol en línea, Drizzly se lanzará en Kansas City. Drizzly, el mercado de comercio electrónico de alcohol más grande de la nación, anunció hoy que estará disponible para residentes de Kansas City. A partir de septiembre, eso sí. Tras aprobación hoy por el Consejo Municipal de una ordenanza que legaliza la venta y entrega de alcohol en línea. Líder pionero y establecido en el cambiante espacio de comercio electrónico de alcohol, Drizzly está trabajando con minoristas locales para servir mejor a consumidores de Kansas City a través de una plataforma de comercio electrónico para la entrega de cerveza, vinos y licores en menos de 60 minutos. A partir de septiembre, los consumidores de edad legal para beber en Kansas City pueden visitar drizzly.com o descargar la aplicación Drizzly, Apple Store y Google Play para acceder a una amplia selección de cervezas, vinos y licores de los minoristas locales con precio completo de transparencia y luego compre y programe la recolección de entrega de tienda en menos de 60 minutos. Vamos con la última noticia. Cigar City Brewing abre Brew Pub en el aeropuerto internacional de Tampa. Listo para disfrutar de una cerveza artesanal recién elaborada y de edición limitada de la famosa Cigar City Brewing de Tampa antes de su próximo vuelo en el aeropuerto internacional de Tampa. Bueno, la puerta de entrada a la costa oeste de Florida ofrece esta experiencia exclusiva en ArtSite C en Cigar City Brewing operado por el restaurador mundial de HMS Host en sociedad con Tinsley Bridge Game Man. Cigar City Brewing es el único verdadero brew pub en el aeropuerto de América del Norte con su centro de exhibición en instalaciones de elaboración de cerveza. Fue remodelado recientemente y ahora cuenta con dos bares y un menú completo. Hoy se realizó una gran abertura para celebrar la abertura de Cigar City Brewing y el segundo restaurante Burger 21 de HMS Host en el aeropuerto, también en ArtSite C. Esto es todo por esta semana, estaremos atentos a más noticias interesantes sobre el mundo de craft beer y así que un abrazo y hasta la semana que viene. Bueno, pues hasta aquí las noticias. Habéis visto que tenemos un invitado especial, un reportero que va a cubrir todas nuestras noticias cada lunes. A lo mejor entre semana hace alguna aparición estelar, a lo Messi, poniéndose las zapatillas y arrancando, pero él va a ser el encargado de llevar esta faceta. Sí, hemos contratado a un periodista, que mejor que Carlitos, y ahí estará el tío dándole unas noticias de su acto craft beer y semana tras semana lo tendremos allí con labor especial. Exacto. Al final esto lo único que demuestra es que la familia cuando está junta es invencible. Ahí está la cosa. Bueno chicos, pues hasta aquí las noticias, pero algo que no cambiamos es el tema de los eventos, ¿vale? Porque empezamos con otro eventito así, entre suave, ¿vale? Para ir cogiendo ritmo. Esta semana anteriores teníamos el evento de que fuerais a cerveceras, a bares, a todos sitios, a probar cervezas nuevas. Ahora sí que empezamos otra vez con los eventos importantes, ¿no? Que son los de... Las cervezas artesanas en lugares cultos. Perfecto. ¿Vale? Así que, si tú quieres arrastrar a tu pareja, porque a lo mejor a ella le va más la cultura y el arte y a ti te va más la cerveza artesana, puedes engañarla o no engañarla, sino decirle una verdad. Decirle una verdad también. Que es que la puedes llevar al cerveza arte de Alcalá, ¿vale? ¿Qué es esto? Bueno, pues a ver, es la segunda edición, ¿vale? Para empezar, la primera tuvo mucho éxito, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, a través de la Concejalía de Comercio y con la colaboración de Asemóvin, ¿vale? Asociación de Emociones del Vino, Cervezas Enigma y la Birroteca, trabaja ya en la puesta en marcha del segundo encuentro cultural de cerveza artesana, ¿vale? A tú no sé si te pasa igual, que me gusta que hayan colaboraciones con la cerveza artesana en el sentido de, por ejemplo, la música, el cine, ahora el arte, ¿no? Estas cosas así hacen más grande al sector, ¿no lo crees? Sí, es que yo lo que creo es que la cerveza tiene otro componente que es el componente social y cuando decimos esto no lo decimos por alardear o por pensar solo en el hecho de tomarte una cerveza con alguien en un bar, no. El componente social quiere decir que se adapta a la cultura, se adapta a los deportes, se adapta a la música, o sea, se adapta a todo. Entonces, bueno, me parece interesante, ¿no? El objetivo principal de este evento, Alfred, es impulsar actividades comerciales y económicas locales, ¿vale? Y dinamizar y promocionar el entorno comercial y turístico dentro del centro histórico de Alcalá, ¿vale? Perfecto. Entonces es un poco esto, ¿no? ¿Qué haces? Pues coges algo que está de moda, que es la cerveza, y lo metes en un centro histórico y haces que la gente pues se arrastre esta idea. Aumentar un poquito el sitio cultural, ¿no? Sí. Entonces, tal como se hizo en la primera edición, tendrá lugar... Eh, pues... Echar Yolanda ¡Gracias!